La selva amazónica ha sido explorada durante varios siglos, y sin embargo, el mundo místico de la jungla todavía se parece en gran parte a un gran desconocido. Desde una serpiente monstruosa que atormenta tus pesadillas hasta rituales sedientos de sangre que te le harán la sangre. No creerás los aterradores descubrimientos ya realizados en la selva tropical brasileña. ¿Te atreves a unirte a nosotros a una expedición de jungla un poco diferente? Abróchate el cinturón, presiona los botones me gusta y suscribirte y asegúrate de estar atento hasta el final. La serpiente gigante. Imagina que llegas a trabajar desprevenido y luego ves esto. Una serpiente gigante de 10 metros de largo que te aterroriza con su colosal vista. Si esta idea te resulta absolutamente aterradora, entonces tienes suerte de no ser un trabajador de la construcción brasileño. En 2016, después de que los hombres realizaran una voladura controlada en una cueva en el estado de Pará, de repente vieron un gigante deslizándose. Las imágenes de video que posteriormente se difundieron como la pólvora mostraron que el cuerpo de la anaconda tenía un increíble diámetro de un metro y al mismo tiempo, el reptil pesaba más de 400 kilogramos. Tras el incidente, los trabajadores fueron acusados de matar a la serpiente, pero esta acusación no pudo aclararse de manera concluyente. Otros usuarios pensaron que era posible que el animal muriera en la explosión o fuera alcanzado por la caída de escombros. Se sabe que las anacondas junto con la pitón reticulada se encuentran entre las serpientes más largas del mundo. En América del Sur, la anaconda habita en hábitats ricos en agua y con densa vegetación. Allí permanece inmóvil en el agua hasta que una presa se pierde en sus alrededores, luego muerde a su víctima, la envuelve con su enorme cuerpo y detiene su respiración. Luego devora su comida con la cabeza. El imponente estrangulador no es exigente con lo que come. Ya sean peces, anfibios, reptiles, aves o mamíferos, cualquiera que se atreva a acercarse demasiado al acechador no tendrá mucho de qué reírse. El reptil prehistórico. Si bien los fósiles de dinosaurios prácticamente siempre están en el centro de atención, no olvidemos que hay otras formas de vida antiguas que aún esperan ser redescubiertas por nosotros. Ahora una de estas criaturas ha enriquecido el registro fósil. En el sitio de excavación de Río Grande de Ussol, los paleontólogos han logrado descubrir el fósil completo de la pierna de un reptil previamente desconocido. Pero los investigadores tuvieron que mirar dos veces durante este descubrimiento. A primera vista, los restos fosilizados parecían huesos de dinosaurio clásicos. Pero tras una inspección más cercana, los expertos se dieron cuenta de que se habían topado con una especie antigua nunca antes descubierta. Bautizada como Tenocelida aureantacus, se cree que la criatura caminó por nuestro planeta hace unos buenos 230 millones de años. En consecuencia, este reptil convivió con los dinosaurios reales. El análisis de los huesos sugiere que estamos ante un carnívoro robusto que se movía sobre cuatro patas y crecía hasta aproximadamente 1,4 metros de largo. Es muy probable que los animales vivieran cerca de cuerpos de agua, al igual que nuestros cocodrilos en la actualidad. A pesar de todas las similitudes externas, el reptil prehistórico no pertenece al mismo árbol genealógico de los cocodrilos y los caimanes. En consecuencia, Tenocelida aureantacus se clasifica en una antigua clase de reptiles, conocida como Proterocampsids. Este grupo hasta ahora solo se había encontrado en Argentina y Brasil, y se caracterizaba por su hocico alargado. Atretocoana aizalti Permíteme, Atretocoana aizalti, o también, una de las criaturas más extrañas que la selva amazónica tiene para ofrecer. Pero no es solo su aspecto grotesco lo que hace tan especial al llamado anfibio rastrero. Porque en realidad, este anfibio ni siquiera tiene pulmones. Antes de que se descubriera otra especie en 2009, Atretocoana tenía esta característica corporal faltante exclusivamente en las filas de los anfibios rastreros. Pero ¿cómo se respira realmente si no tiene pulmones? Bueno, estamos ante un respirador cutáneo, y como ya indica esta denominación, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se realiza exclusivamente a través de la piel. Los pocos ejemplares que se han estudiado científicamente hasta el momento, medían entre 70 centímetros y un metro de largo, pesando el animal más pesado unos 840 gramos. Sin embargo, aún quedan muchas lagunas por resolver sobre el estilo de vida exacto de los anfibios rastreros. Actualmente, prácticamente solo sabemos que los animales viven en los ríos. Lo que comen es completamente incierto. El contenido del estómago examinado hasta ahora era indefinible. La rana de chocolate. Lo que comenzó con escuchar un extraño pitido finalmente resultó en un descubrimiento extraño. Después de que algunos biólogos llegaron al fondo de los sonidos únicos del Amazonas, descubrieron una pequeña rana marrón que nunca antes habían visto. Sin embargo, su nariz puntiaguda casi se parece a la trompa de un elefante en miniatura. Si bien los lugareños conocían desde hacía mucho tiempo la existencia de esta rana chillona de entre 1 y 2 centímetros de tamaño, el hallazgo fue una verdadera sorpresa para los investigadores. El hecho de que no hubieran podido descubrir al animal, también conocido como rana de chocolate por su coloración. Se debió principalmente a que es diminuto, perfectamente camuflado y extremadamente ágil. Al mismo tiempo, la presencia de la rana habla de un ecosistema sano e intacto. Rana de cristal. Ya que hablamos de ranas, ¿sabías que hay 149 especies de ranas conocidas que nos dan una visión detallada de su funcionamiento interno? 14 de estas especies de ranas de cristal son nativas de Costa Rica y el descubrimiento más reciente hasta la fecha se remonta al año 2015. Sin embargo, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué los cuerpos de estos pequeños anfibios son transparentes y por qué esto solo se aplica en las ranas de cristal? Desafortunadamente, los científicos aún no han podido resolver este enigma más allá de toda una duda. Pero los investigadores suponen en principio que la naturaleza transparente contribuye al camuflaje. El fondo, gracias a la transparencia, los contornos de la rana se mimetizan mejor con el entorno, por lo que a los depredadores les resulta más difícil detectarla. La bestia con cuernos. ¿Un monstruo? ¿Un mutante? ¿O el diablo encarnado? Después de que apareciera en internet las imágenes de la llamada bestia cornuda de Bahía, las especulaciones se desbordaron. Pero para tranquilizarnos, la foto no nos muestra un monstruo demoníaco, sino un hombre local que se gana la vida. Por eso, la zona de barro que vemos en el fondo se llama Manguesal. Es un ecosistema importante tanto para el medio ambiente como para los lugareños. Si bien la zona atrae a innumerables turistas cada año, los lugareños la utilizan para pescar cangrejos. Al final de una jornada de trabajo quedan prácticamente completamente cubiertos de barro. Entonces los supuestos cuernos del diablo no son más que cabellos retorcidos hacia arriba. Un nuevo dinosaurio. Me pregunto si algún día lograremos descubrir por completo la fauna de los tiempos prehistóricos. Si bien esta pregunta no es nada fácil de responder, una cosa es segura. La lista de dinosaurios conocidos se ha ampliado recientemente con una entrada notable. Así los paleontólogos de Sao Paulo encontraron los restos de un saurópodo de 83 millones de años de antigüedad, que en comparación con Brachiosaurios y compañía eran extremadamente compactos. Clasificado entre los Titanosauria y bautizado como Ibarinia parva, este dinosaurio medía solo 5,7 metros de largo y ni siquiera 1,80 metros de alto. A modo de comparación, el Brachiosaurio medía 23 metros de largo y se elevaba 13 metros sobre el suelo. Si se siguen las afirmaciones de los investigadores, entonces la notable reducción del tamaño corporal probablemente fue una reacción al hábitat limitado. Aterradores rituales funerarios. La cueva del Lápado Santo en Brasil nos ofrece una visión del pasado que no podría ser más aterradora. Por ejemplo, los investigadores aquí recuperaron huesos humanos de 9.500 años de antigüedad que proporcionan una mirada profunda a los inquietantes ritos funerarios de la época. En consecuencia, los expertos encontraron pruebas de la mutilación bestial de los cadáveres. A los muertos les cortaban, entre otras cosas, los dientes, la carne y los músculos. Después, las partes extraídas del cuerpo se arrojaban al fuego y posiblemente incluso se las comían. Lo que a nosotros nos parece cruel y extraño, los investigadores lo miran desde un ángulo ligeramente diferente. Según ellos, este hallazgo demuestra que hace 10.000 años ya existe una gran diversidad cultural en América del Sur. Aunque la cueva se utilizó como lugar de enterramiento ya hace 10.600 años, los extraños ritos comenzaron hace solo 9.400 a 9.600 años. Luego, hace entre 8.200 y 8.600 años, la gente pareció dejar gradualmente de desmembrar los cuerpos de sus muertos. Como parte del estudio, un equipo internacional de investigadores del Instituto Max Planck de Leipzig, Alemania y de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, examinó 26 tumbas contemporáneas. La conclusión fue que los huesos, que estaban cubiertos de marcas de cortes y tajos, habían sido expuestos al fuego. Además, los científicos recuperaron una cabeza que había sido enterrada junto con manos amputadas. A otros cráneos se les habían extraído cuidadosamente todos los dientes. En un caso, incluso se utilizó un casquete como ofrenda funeraria, que a su vez contenía los huesos mutilados y quemados de la misma persona. Otra evidencia, interpretada como marcas de mordiscos humanos, lleva a suponer que el canibalismo también formaba parte de la ceremonia funeraria. Sabemos por algunas tribus brasileñas que se comían a sus difuntos para honrarlos y formar un vínculo duradero con ellos. Y con eso, muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. No dudes en presionar los botones me gusta y suscribirte para apoyarnos de forma gratuita y aprender más sobre los descubrimientos más emocionantes de todos los tiempos pronto. Mientras lo haces, echa un vistazo a los otros videos del canal que te he vinculado aquí en los créditos. Pero primero necesito tu opinión. ¿Qué hallazgo te cautivó más? ¿Qué opinas de los extraños rituales funerarios y cómo te comportarías si de repente te encontraras con una anaconda de 10 metros de largo? Espero tus comentarios. Cuídate y hasta la próxima.